Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Comenzamos primero con las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver tema laboral y tema economía. A ver, tienes a alguien a tu lado en el trabajo que te está fastidiando un poco. Puede ser un jefe, una jefa, algún superior te está molestando, te está dando, a ver, te habla muy bien a lo mejor pero por detrás te da las vueltas. O te da la puñalada por detrás, un poquito así. Vas a tener abundancia, va a haber entrada de dinero a tu vida. Pero tienes que observar con lupa las propuestas que te vienen a hacer y los que te vienen a hablar de inversiones o de algún tipo de producto para que metas tu dinero, para que te rente más tu dinero. Cuidadito con eso, sé prudente y precavida y precavido. Pero sí que es verdad que te viene un éxito, te viene algo en el tema económico, ¿vale? Y con el tiempo vas a recibir una llamada, vas a recibir un correo, vas a recibir un mensaje para una nueva colaboración. Para una nueva colaboración. O te vas a unir con alguien para un nuevo negocio y puede que sea un poco retirado de donde tú estás. Pero vas a hacer cosas nuevas, vas a ir a nuevos sitios, te vas a rodear con gente diferente, con gente nueva. Vas a conocer gente nueva. Vas a hacer nuevas amistades profesionales, pues claro, hablamos de relaciones comerciales, relaciones profesionales. Vas a relacionarte con gente nueva, diferente, con gente distinta a la que conoces actualmente. Bueno, ahora vamos a ver tema sentimental. Hay un avance significativo en la relación. Va a haber un avance, un avance. Puede haber un cambio de domicilio, va a haber sorpresas, puede que cambies de casa o que hagas cambios de decoración en tu casa o alguna obra, alguna reparación. Pero esta relación está sentada en el tiempo. O sea, va a ser una relación duradera y vienen esos cambios que tú quieres que se den. Va a haber una sorpresa, te van a sorprender. Tu pareja o la persona con la que estás en estos momentos te va a sorprender. Hay un nuevo comenzar, una nueva andadura en la pareja. Puede que sea ahora mismo una relación que no está todavía consolidada. Bueno, pues se va a consolidar es una relación que va a ser una relación de compromiso. ¿Hay hijos en esta relación o va a llegar algún nuevo hijo en esta relación? Te hablan de que todo va a ir bien, que no te preocupes, que las cosas van a salir de maravilla. Puede que con tu pareja inicies un nuevo proyecto empresarial. La relación va a cambiar bastante. Va a ser una relación muchísimo mejor y va a ser más romántica. Va a ser más romántica. La relación va a cambiar. Va a cambiar bastante. Bastante. Bueno. Continuamos. Las personas que no estáis en una relación de pareja. Vemos tema laboral profesional y económico primero. Bueno. Algunos estáis en un trabajo que vais a darlo por terminado porque no estáis a gusto. Y vais a poner punto y final. Punto y final. Os van a venir a avisar de algo de algo nuevo y tú vas a estar teniendo que tomar una decisión. Sobre todo porque te va a costar tomar la decisión de dejar tu actual trabajo. Te vas a unir con otra persona. Una persona que tú conoces. Una persona que es de tu confianza. Una persona que está ahí y que te va a hacer una propuesta. Te va a hacer una propuesta de pues puede ser de un nuevo negocio. Un nuevo emprendimiento. Más bien de un nuevo negocio. Sí. Cortas con tu actual situación laboral. Cortas. Ahora mismo en la economía no hay cambios. No hay cambios. No hay entrada de dinero grande ni nada. Pero sí que está todo como muy bien aspectado para comenzar con nuevas cosas. Para comenzar a arrancar con nuevas cosas. A crear alianzas comerciales con otras personas confiables que no te van a defraudar. Que no te van a mentir. Y que puedes confiar en esas personas para salir adelante de la situación que estás en estos momentos viviendo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver temas sentimentales. A ver. Tema sentimental. Has cortado hace muy poquito con una relación o con una amistad o con algo. Todavía estás francamente mal. Francamente mal. Puede que hagas un viaje o te estás planeando, estás pensando en irte unos días por ahí fuera, cambiar de ambiente, unas vacaciones o un fin de semana. En casos que tienes pensado a salir fuera. Vas a... Vas a estar intentando conocer gente, pero... No llega a buen puerto. Es que tú ahora mismo te estás comunicando vía... Vía por chat, internet, online, whatsapp. No. No. Por ahí no dan los tiros. No. No. Son conversaciones bla, 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 bla. Y no va a ninguna parte eso. Y eso te crea como un poco de... De desesperanza, de malestar, porque como dices, no, es que no contacto con nadie que verdaderamente merezca la pena. No. Por ese medio, no. Por ese medio, lo que vas a conocer es más de lo mismo. Ahora mismo, en estos momentos, puede que la situación cambie. Con quien estés hablando o con quien empieces a relacionarte es alguien que quiere aprovecharse de ti. No va a tener buenas intenciones. Te va a restar energía. Y quiere aprovecharse de ti o de tu situación. O quiere sacar algo de beneficio a esa persona. Quiere sacar un beneficio a tu costa. Y claro, lógicamente, te vas a desencantar, te vas a desilusionar. Te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Te va a provocar dolor. Y sufrimiento, lógicamente. Y sufrimiento, lógicamente. Así que, cuidado con las comunicaciones que se estén dando ahora mismo vía online, vía whatsapp, vía internet. Hay que dejar que transcurra un poquito de tiempo. No es el momento. No es el momento. No, no es el momento. Ni las personas con las que vas a relacionarte, con las que vas a comunicarte, con las que vas a hablar. No son las personas que van a estar en tu vida. Es algo... Nada. No es nada. Es plof. Es humo. Es humo. Nada. ¿Sabes lo que es nada? Pues nada. Bueno, ahora vamos a quedarnos con el mensaje final que tienen los ángeles para ti. Vamos a pedir a los seres de luz que nos acompañan en este momento que nos guíen con el mensaje que necesitas en el día de hoy. El arcángel Jeremiel te dice Volver a empezar. Se acaban las demoras. Un cambio de rumbo que aporta felicidad. Quédate con este mensaje. Rezale una oración al arcángel Jeremiel. Jeremiel. Para que te ayude en estos momentos con la situación que estás atravesando. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. A todos los que estáis suscritos a mi canal os mando bendiciones. Que Dios bendiga vuestro bien. Os estoy muy agradecida. Y a los nuevos que estáis visitando el canal también. Que Dios bendiga vuestro bien. Feliz día. Feliz día.